Vamos a platicar, estaba viendo yo ahorita, ya se va a llevar a cabo la cuarta edición del torneo de golf Don Barraquiel de Fimbres y me llamaba la atención porque no sabía que lleven la cuarta edición, pero bueno, para platicar de esto y para hacernos la invitación y para conocer lo que hace esta fundación, se encuentra con nosotros la licenciada Eneria Ayala González, quien es la coordinadora de desarrollo institucional. Buenos días, bienvenida, gracias por estar aquí. Oye, qué rápido, se llega ya al cuarto torneo, recuerdo desde que nos venías a platicar desde el primero y ya va en su cuarta edición, quiere decir que está funcionando bien, ¿no? Sí, gracias a Dios hemos tenido bastante aceptación por parte de los jugadores, de las empresas para sumarse a una buena causa. O sea, es la cuarta edición, rápido, que se va el tiempo y ahora sí que conforme va pasando cada torneo, nos esperamos más para mantener ese mismo, la misma calidad en cuestión desde los alimentos, los premios y pues sobre todo ahí los Halling One que por ahí vamos a tener en el hoyo 10 por parte de una agencia. ¿Qué va a haber? A ver, cuéntame. Va a haber un auto. ¿Un auto en el que se aviente el hoyo en uno? Sí, así es, va a haber un auto por parte de una agencia, excelentes playeras para los jugadores, trofeos, bastantes premios, comida, bebida, ahora sí que se van a divertir. A pasarla bien. Van a ser el apoyo a esta causa de la fundación de la Casa Hogar Samedicente de Paula en Tijuana que auspiciamos por un donativo de dos mil pesos. A ver, cuéntame esta parte porque a lo mejor nada más la gente piensa en el torneo de golf, pero ¿qué hace la fundación? Cuéntame a quién ayuda, a qué se dedican, qué es esta casa, cuéntame de eso un poquito. Sí, bueno, la fundación auspicia a la Casa Hogar Samedicente de Paula en Tijuana. En esta Casa Hogar viven abuelitos en condición de abandono y desprotección. Y lo que hace la fundación, pues es, ahora sí que trabajar, hacer eventos de procuración de fondos para los gastos operativos, imagínate. Son 50 abuelitos, capacidad máxima ahorita de esta Casa Hogar. Y hay gastos de medicamentos, de operativos, de nómina, o sea, infinidad. Para que se den una idea, ¿cuántos son en casa? Sáquenle los números, multiplíquenlo por 50 y de esa forma nos podemos dar, digo, deben de ser gastos operativos bastante altos. Muy fuertes, fíjate, pero ahora sí que la fundación no puede quedarse dormida. Debemos de seguir trabajando y haciendo eventos uno tras otro para estos gastos operativos porque no nos perdonan los abuelitos. Hay que sacarlos, hay que sacarlos adelante. Regresemos un poquito a lo que es el torneo. ¿Cuándo se va a llevar a cabo? Fíjate, es de este viernes, bueno, más bien de hoy, en ocho. Es el próximo viernes a las ocho de la mañana es el registro. Muy bien. A las nueve es el bastonazo de salida, a las cuatro de la tarde es la comida de premiación, viernes 4 de abril en el Campestre de Tijuana. El próximo viernes, ¿dónde nos podemos inscribir ya? ¿Ya podemos comprar nuestras inscripciones? A ver, platícame un poquito porque no sé mucho de golf, pero es cada quien solo, hacen equipos, parejas, ¿cómo lo van a jugar? Sí, la modalidad es Scramble por parejas. Ok. Y se abren cinco categorías. Ahora sí que para los de campeonato, para los más o menos o los principiantes, hay oportunidad para que participen, se sumen y... ¿Es en parejas? Es en parejas. ¿Hay todas las categorías? Así es. Fíjate que a lo mejor le voy a preguntar a don Alejandro Sevilla si se anima y vamos a echar... Yo no juego, pero la única vez que agarré un bastón lo rompí, entonces definitivamente mejor les echo porras o manejo el carrito, pero bueno, es una muy buena causa, ya es el cuarto año, nos estás hablando de que va a haber muy buenos premios, uno y uno con un auto es buenísimo, digo, sé que es difícil meterlo, pero por ahí hay gente que sí tiene y con qué y gente que sabe jugar y también se ocupa un poquito de suerte, aparte de técnica, a lo mejor este puede hacer su día porque lo importante aquí es el trasfondo que tiene este torneo y es ayudar a todos estos abuelitos. Así es, y los boletos pues ya los pueden adquirir en el teléfono de la Fundación Fimbras al 684-9636 y en el Pro Shop ahí en el Campestre de Tijuana. También los tienen ahí. Ya, pero sí les recomiendo ya a los jugadores que los adquieran porque años pasados la gente se queda afuera. ¿Cuánta gente participa en un torneo? Son 144 jugadores, es la capacidad máxima que aceptamos por cuestión ahí de reglas y para que el juego sea fluido. Sí, si no nos van a ayudar. No se entretengan tanto y vayan llegando ahí rápidamente a la comida y premiación. Bueno, pues ahí está la invitación hecha, se puede divertir el próximo viernes, puede jugar y puede ayudar a nuestros abuelitos, además que a lo mejor teniendo tantita suerte por ahí, se trae un auto nuevo, si es que le pega por ahí bien al bastón. Enery, ¿quieres agregar algo más? Sí, bueno, que se acerquen con nosotros. Igualmente estamos en Facebook como Campaña Abue-Lazo y pues contáctese al 684-9636 y si quieres sumarse a este evento o cualquier otra actividad que podamos ahí tener en la fundación. Perfectamente, te quiero agradecer mucho la visita esta mañana, toda la suerte del mundo para el evento. Que se te acaben los 144 lugares rapidísimo y estén nuestros abuelitos mejor. Claro que sí, muchísimas gracias. Hacemos nosotros una pequeña pausa y regresamos todavía más en Hola California. No se vayan.